Mauricio Pimiento ¿Cómo olvidarme de todo si tú me enseñaste a amar? ¿Cómo ignorar que en mi vida la única mujer eres tú? ¿Cómo olvidarme de todo si tú me enseñaste a amar? ¿Cómo ignorar que en mi vida la única mujer eres tú? Quiero pasar mi vida soñando contigo Y que mi amanecer será tu linda cara mujer Escuchar que me digas que soy lo más lindo Que sentirás mi alma dentro de tu alma mujer Joana Paola Peralta y Yulia Letán del Castillo ¡Ay! Linda será mi vida si no te olvidas de mí Y yo seré el poeta que cantará para ti Linda será mi vida si no te olvidas de mí Y yo seré el poeta que cantará para ti Armando Arredondo y Anaudio Castilla ¡Este es mi cariño! ¡Hernán Alí y Alfredo Ortiz! ¡Uva! Siempre que miro a tus ojos reflejo una luz en mi ser Siento una fuerza en mi alma para no olvidarte jamás Veo en tu amor otro mundo y quiero entregarme mujer Para que seas la dueña de este hombre que te va a adorar Voy a cuidarte mucho para no perderte Porque de lo contrario mi vida no tiene razón Detalles que te esperan como lo mereces Por ti también preguntan por qué quieres brindarte amor ¡Alberto Muñoz Peñalosa y Luis Fabián Fernández! Y linda será mi vida si no te olvidas de mí Y yo seré el poeta que cantará para ti Linda será mi vida si no te olvidas de mí Linda será mi vida si no te olvidas de mí Y yo seré el poeta que cantará para ti Ricardo Canales y Juan Manuel Gélez ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.